Hola a todos, buenas tardes, venía a hablaros de una mujer muy interesante, me propusieron hablar sobre una mujer que tuviera alguna historia importante detrás y pensé enseguida en Hedy Lamar, una actriz, pero también ahora veremos qué inventora y bueno, ¿por qué me gustó esta mujer? Pues porque primero me encanta el cine, soy muy aficionada al cine y luego porque soy profesora de informática en este centro, en la Universidad Popular, entonces bueno, me pareció una mujer perfecta para hablar sobre ella y sobre lo que hizo, porque es muy curiosa su vida, ya he dicho, la conocemos más como actriz hollywoodiense que triunfó en Hollywood, se la nombró como la mujer más bella del mundo, pero detrás de esa belleza y de esa profesión de actriz estaba su profesión de inventora, porque ella estudió ingeniería de telecomunicaciones, bueno, llegó a terminar, voy a empezar por el principio, esta mujer es austriaca, nació en Austria, nació en 1913, un 9 de noviembre y bueno, era de una familia acomodada, el padre era banquero y la madre era una pianista judía, entonces bueno, era hija única, era hija única y bueno, cuando luego ya pues tuvo que elegir estudios y fue a la universidad, eligió esto, ingeniería de telecomunicaciones, parece increíble, pero fue así, era una mujer súper dotada, hablaba varios idiomas, tocaba el piano a la perfección y bueno, y bailaba, bailaba ballet, entonces bueno, era la verdad que hacía muchísimas cosas y esta tan especial, pues casi nadie la conocía, la inventora, y que inventó, bueno, pues voy a empezar un poquito de nuevo por el principio, se casó muy joven, muy joven, a los 19 años, con un tratante de armas alemán y que claro, por ese oficio, era además un filo nazi que vendía armas a los nazis, a Mussolini, y ella bueno, pues cuando la acompañaba en esas cenas de negocios, aprendió mucho sobre tecnología armamentística, para entonces había abandonado esa carrera de ingeniera, como les estaba comentando, y además la abandonó para dedicarse al teatro, porque bueno, era su mayor pasión, la de ser actriz, su madre se lo había inculcado, además trabajó en el teatro berlinés, a las órdenes de Max Reinhardt, y luego pasó al cine, y en el cine se hizo muy famosa, más bien fue un escándalo, con una película que se llamó Éxtasis, de factoría checa, porque aparecía desnuda 10 minutos, y aquello fue un escándalo, llegó hasta el Vaticano, y su marido, el primer marido, porque se casó 6 veces, casi la encerró prácticamente en casa 3 años a raíz del escándalo, además era muy celoso, muy controlador, bueno, pues lo que hizo ella fue escaparse de esas garras de ese marido, drogó a la asistenta, que por cierto se llamaba como yo, Laura, y se marchó a Italia, de allí fue a París, y de París a Londres, de Londres saltó ya a Hollywood, y allí conoció a Luis Bemeyer, que fue primero y que le cambió el nombre a este nombre, pues más cinematográfico, vamos a decirlo así, porque ella tenía un nombre austriaco, pues más largo, y aparte que con eso podían evitar el escándalo que había tenido con esa película, y bueno, y empezó a triunfar en el cine, con películas tan famosas como Sansón y Dalila, Ángel, por ejemplo, junto a Charles Boyer, trabajó con los mejores actores y las mejores actrices de Hollywood, pero a lo que voy ahora es al invento, ese invento que revolucionó la telefonía móvil, muchos años más tarde, fue, asentó las bases de lo que ahora conocemos como el Bluetooth y la Wi-Fi, y esta señora fue la que diseñó ese invento y lo patentó, ¿y cómo surgió esa idea? Pues conociendo a un pianista, vanguardista, en una cena de Hollywood que se llamaba George Eindel, y era, hacía unas composiciones pues muy vanguardistas, y utilizaba unas pianolas, y la idea que le vino a ella fue la siguiente, para que los torpedos que lanzaban en la guerra, los aliados, no pudieran ser detectados los torpedos, en esas ondas de radio, no pudieran ser detectadas las frecuencias cuando lanzaban los torpedos, ella viendo estos, esta música que tocaba y cómo la componía este compositor y músico, pensó en que esas frecuencias podían ser variables, y al ser variables serían mucho más difíciles de detectar, y en eso consistió su invento, hombre, luego no lo llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, porque no estaba la tecnología necesaria para poderlo implantar, pero cuando luego surgieron el transistor de silicio, los circuitos electrónicos, etc., y toda esta tecnología ya empezó a aplicarse, se le llamaba conmutación de frecuencias o espectro ensanchado, y entonces, bueno, con esas pianolas que utilizaba el compositor, el George Heinzel, en su música, pues eran unos rodillos que tenían las pianolas, en las que ella pensó que con algo parecido se podían ahí, de alguna forma, crear esas frecuencias variables o aleatorias para que no pudieran ser detectadas. En fin, que lo patentaron. ¿Qué ocurrió? Que lo patentó con el nombre austríaco y con el apellido de su segundo marido y pasó un poco al olvido, entonces nadie supo que eso era obra de ella, pero luego ya con los años y cuando ya lo empezaron a utilizar y descubrieron que había sido un invento de ella junto con George Heinzel, pues ya casi la mujer, cuando ya estaba a punto de fallecer, empezó a ser muy premiada por ello. De hecho, hay una frase célebre de ella, que cuando le comunicaron que le iban a dar uno de los premios de tecnología más famosos que había en el mundo, dijo It's about time, es decir, ya era hora. Y bueno, pues en ese sentido fue una mujer pionera y luego ese, ya digo, ese invento ha supuesto las bases para luego poder, que todos tengamos, pues poder transmitir datos inalámbricos a través del Bluetooth, en la telefonía móvil, a través del Wi-Fi y fue un invento pues realmente importantísimo.